¿Qué es la tarea de prevención? En este sentido se sigue aplicando el nombramiento de nuevo agente, en este caso recambio de personal. Sí, efectivamente este año se han incorporado una cantidad importante de aspirantes en nuestras escuelas de policía. Se ha abierto también la escuela de policía en Chilecito por iniciativa de nuestras autoridades de gobierno. El señor ministro, el señor gobernador y por supuesto que a fin de año vamos a tener un número importante también de efectivos policiales que van a estar al servicio de la comunidad. ¿Cuántos efectivos se van a incorporar a fin de año? Y a fin de año alrededor de 280 efectivos entre aspirantes de agentes y de la escuela de oficiales de policía. El personal policial a nivel provincial, ¿cuánto es? ¿Cuánta es la cantidad? En este momento tenemos alrededor de 3.300 efectivos en toda la provincia. ¿En cuanto al equipamiento se piensa, digamos, dotar nuevamente de vehículos, de lo que es armamento? Sí, normalmente siempre nuestro gobierno de la provincia nos están asistiendo con nuevas unidades. En caso de camionetas, que son las últimas que nos compraron, también nos han asistido con automóviles FIA Siena y motocicletas. Recientemente se hizo también una compra de nuevas motocicletas que en adelante van a ser entregadas a la institución. ¿Cómo está la realidad en el interior de la provincia, comisario? En el interior de la provincia se está trabajando, bueno, con la misma planificación que tenemos acá en la ciudad capital. Se han conformado también unidades de prevención. Y en Chilecito se ha creado la unidad operativa de seguridad vial, también por el tema de accidentes de tránsito. Lo mismo se está haciendo con todas las cabeceras regionales, como en el caso de Chamical, Chepes y Aymogasta.